Vamos a copiar el enunciado. Un cartón de zumo mide 40 centímetros por 20 centímetros por 30 centímetros. Si está por la mitad ¿Cuántos litros contiene en su interior? ¿Dónde lo va a contener en su exterior? Eso es como subir para arriba y bajar para abajo. Oye, va, baja para arriba. Estamos locos. Sal para afuera. No, voy a salir para adentro. Venga. ¿Qué pasa, te dice la profe? ¿Tiene que poner los datos? Los datos. Pssst. Calla. Esto es un algoritmo. Un método para resolver un problema. Entonces te va diciendo los pasos que tienes que seguir. Igual que una receta de cocina. Y los datos son como los ingredientes. Si quieres hacer un arroz, tienes que coger arroz, pimiento, tomate, aceite, sal, bla, bla. Venga. ¿Cuáles son los datos? Vale. Primero los datos, ¿no? Vamos a apuntarlos. Los datos son el ancho que son 40 centímetros. El largo que vamos a poner que son 20 por poner algo. Y el alto del cartón de zumo. Y otro dato es que está por la mitad. Ojo, cuidado. Por la mitad. ¿Cuánto es la mitad? Pues la mitad, ¿eh? La mitad. La mitad de algo es la mitad. Eso ya lo sabes tú. Venga. Datos. ¿Qué más? El proceso. Procedimiento. Las operaciones que tienes que hacer. ¿Vale? Entonces tú vas poniendo ordenadamente las operaciones que tienes que hacer. ¿Qué operaciones tienes que hacer? 40, 30, 30, primero tienes que calcular el volumen. Y si se lo pone la profe, la profe es que se muere de gusto. Dice, ¡ay! ¡Qué bien lo hace! Y te pone más notas. Eso es así. Y es feliz. La mujer que también tiene derecho. Calcula el volumen. Calcula el volumen. ¿Qué es? 40 por 20 por 30. Y eso es 24.000. ¿24.000 qué? Centímetros cúbicos. ¿Lo paso a decímetro ya? Pues venga. Lo paso a decímetro. Entonces tú ya le pones esto y ya es que ella nos flipa, nos flipa en colores. ¿Cuántos decímetros son? 24. 24. Vale. Corre la coma tres lugares. Pero como es la mitad, hago la mitad. La mitad de 24 es 12. Pero como te dice que son litros, ¿cuántos litros son esos? ¿El qué es? Eso. ¿El mismo? El mismo. Lo paso a litro. Serían 12 litros. Pero tú lo pones. Y luego la solución. Solución. Sí, resultados. ¿No se hace mal? ¿Por qué? Porque ahora tiene las operaciones. Pues ya, eso son las operaciones. Entonces, en el procedimiento ¿qué tienes que poner? Lo que tienes que hacer, ¿no? Pues esto es el procedimiento y estas son las operaciones. ¿Vale? Fíjate tú que es fácil. Y luego la solución, ¿no? El cartón contiene ¿Eso qué clase de cartón es? ¿12 litros? Eso no... ¿Dónde va? Rights Tomás? ¿Por qué? ¿Por qué lo entga? Sí. ¿Qué clase de cartón?